Bienvenidos a la nueva edición de nuestro punto de partida por toda la plataforma comunicacional de punto de corte. Hoy lunes 27 de junio del año 2022 estamos celebrando o conmemorando, cada quien verá qué palabra se ajusta más a la situación del país, el Día del Periodista. Nuestra felicitación a todos los periodistas que están en la calle ejerciendo este oficio definido por Gabriel García Márquez como el mejor oficio del mundo con el mayor compromiso, con la mayor disposición siempre a atender puentes. Felicitaciones. Nosotros vamos a comenzar nuestro punto de partida con el presidente del partido COPEI, Miguel Salazar, a propósito de algo que no terminamos de entender que sucedió con una declaración que dio Enrique Mendoza que dice que COPEI Miranda se separa de COPEI Nacional, es decir, otro pedazo de COPEI. Bienvenido, Miguel. Gracias por acompañarnos y feliz día también. Gracias, Vanessa. Bueno, primero que nada, felicitarse a ti y a todo tu equipo y a todo este equipo de punto de corte, a todos los periodistas en su día. Este hoy fue que se celebra un día más de esos hombres y mujeres valientes que nos informan día a día del acontecer que aquí, que pasa aquí en Venezuela y en el mundo. Eso, primeramente, la democracia cristiana solidaria con ustedes, siempre, en cada momento, procurando pues que sigan ejerciendo su profesión de manera libre y consecuente y que nos sigan informando debidamente y oportunamente, como lo han venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Gracias. Bueno, como bien lo dijiste en tu introducción, efectivamente, el día de ayer salieron por las redes sociales las declaraciones del presidente COPEI, el recién electo presidente de COPEI del Estado Miranda, el ex-Cobre Enrique Mendoza, que no tiene absolutamente nada que ver con la política que venimos adelantando en la dirección nacional para aclararle a los que nos están escuchando. La dirección nacional del partido es la máxima autoridad del partido que adelanta las ejecutorias que destina el Consejo Federal Nacional de la Democracia Cristiana Venezolana y el único vocero autorizado en la democracia cristiana para emitir algún tipo de opinión, de planteamiento, de resolución, de punto de vista, es el presidente nacional del partido que en este caso soy yo, el diputado Miguel Salazar, y en su defecto de liga, como se ha venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, en el diputado Juan Carlos Alvarado, quien al mismo tiempo el secretario general de nuestra organización. Ningún presidente de un Estado, porque esto no es un partido federal, es un partido de orden nacional, tiene la capacidad y la cualidad para emitir opinión en nombre de los militantes y en nombre de esa organización. Desde el día de ayer le llamamos la atención debidamente y oportunamente al gobernador del Estado. Es decir, ustedes han conversado con él, Miguel, conversaron con él. Sí, cómo no, yo conversé con él ayer y conversé con él esta mañana y le dije que eran unas declaraciones irresponsables. Él admitió que se había equivocado, efectivamente, que eso no era, fue algo que él tiene muy infectores y que las expresó, pero esa no es la línea política del partido. Sí se le explicó, pues mira, tú no, el argumento de que nosotros habíamos hecho unas declaraciones en donde se establecía que ya la alianza democrática había cumplido un ciclo, cosa que es verdad, es un ciclo electoral, tenemos que pasar a otro ciclo subsiguiente y evaluaremos. Y en el momento preciso que tengamos que tomar una decisión, con eso lo evaluaremos en el seno de la dirección nacional, lo elevaremos a consulta de las demás autoridades, porque esto es un partido colegiado de las demás autoridades que nos harán las recomendaciones pertinentes de todo el país y, por supuesto, ahí tomaremos nuestra decisión y será el vocero, en este caso, si no soy yo, será el señor diputado y secretario general de COPE y el diputado Juan Carlos Alvarado, quien le presentará al país la solución o hará no sostendrá y le colocará al país qué fue lo que decidimos y cuál es nuestra ruta, la que ruta que vamos a transitar. Entonces, no hay ninguno dos COPE y no hay ningún tres COPE y no hay ninguna decisión. Lamentablemente, pues, se presentó esta pequeña situación en un día emotivo como el de ayer, en donde lo más resaltante fueron las elecciones de todas las autoridades a nivel de los estados, los 23 estados del país ya tienen autoridades. Hoy, el señor secretario general, en una rueda de prensa, anunció quiénes son las autoridades de todos los estados de todo el país. COPE y se permita salir del proceso de judicialización. Es bueno resaltar y recordar que en COPE y no se hacían elecciones desde el año 2002. Cuando fueron las elecciones que salió electo presidente el doctor Eduardo Fernández y el secretario general, el compañero excompañero hoy, César Pérez Vivas, ambos dos que están fuera de la democracia cristiana venezolana, que no pertenecen al partido, ya que el doctor Eduardo Fernández pertenece a Unión y Progreso, y el compañero César Pérez Vivas no tiene participación activa en ninguna organización con fines políticos. Miguel, ¿ustedes van a expulsar o van a tomar alguna medida, alguna sanción contra Enrique Mendoza por esta declaración? No, de verdad que no, porque generalmente no se requiere. Lo que sí es que se le llama la atención y se recoge. Pues no porque haya cometido una imprudencia, nosotros tengamos que estar expulsando a Enrique Mendoza, que es un acto invalorable dentro de COPE. Lo que sí estamos y vamos a rescatar es la disciplina interna. ¿Por qué? Porque aquí no se puede estar declarando a motus propios, porque aquí las autoridades representan un conglomerado y aquí hay unos estatutos que necesariamente se deben rescatar, se deben respetar. ¿Y cómo se maneja el malestar interno, Miguel? ¿Cómo se maneja el... No, no hay... ¿No hay malestar interno? Esta declaración parece lo contrario. Nada, ningún malestar interno. Desde esta mañana se ha convertido inclusive, no tenemos un grupo interno en donde nosotros pasamos la información, yo en lo particular pasé la información y le pedí, le solicite a todas las dirigencias, que pertenece a todas las autoridades en todos los estados, por favor, sentad, que no... Eso no cause ningún tipo de malestar, como en efecto no causó. Honestamente, hasta el mismo Enrique Mendoza, entendiendo su situación, pero terminó, bueno, mira, bueno, sí, está bien, vamos a dejar esto hasta aquí, no ha pasado nada, listo, no ha pasado nada, vamos a enrubarnos, aquí tenemos que ocuparnos de cosas más grandes, aquí no podemos nosotros seguir impulsando desunión. Nos ha sido y nos ha costado un mundo ponernos de acuerdo. Yo creo que necesariamente y fundamentalmente debiéramos ampliar, inclusive no solamente la alianza democrática, nosotros tenemos un proyecto, un plan en donde debemos estar todos, porque para tú poder combatir, Vanessa y amigos que nos están escuchando, para tú poder salir y solucionar los problemas de este país, necesariamente tienes que resolver el problema político, y resolver el problema político no es más y nada menos que hacerse de la conducción del país, y hacerse de la conducción del país pasa necesariamente por un proceso de elecciones, no pasa por las armas, pasa por los votos. Pero pertenecer a la alianza democrática, Miguel, pertenecer a la alianza democrática le ha restado votos a COPEI, que es uno de los planteamientos que hizo Enrique Mendoza. No, para nada, de verdad que no, nosotros tenemos nuestra estructura, nosotros acuérdate que venimos de un proceso en donde lamentablemente por peleas personales entre diferentes compañeros desde hace 10, 12 años, han venido haciendo bella en todo lo que es la militancia y la dirigencia. Hoy, cuando tú realizas la gran parte de los partidos políticos, están conformados por cuadros que hace 10, 12, 15 años pertenecieron a la democracia cristiana venezolana, y que por problemas internos, por problemas internos no, por problemas personales, porque ni siquiera eran problemas de orden ideológico, de orden político, no, por problemas personales, por hacerse del patrimonio de la democracia cristiana, entonces terminaron peleándose unos amigos desde hace 15 años y terminaron colocando a COPEI en esta situación. Hemos venido a lo largo de este tiempo sacando a COPEI de la judicialización, lo que hemos llamado el proceso de desjudicialización, ¿por qué? Porque no se hacían elecciones de hace 10 años. ¿Van a seguir participando en la alianza? ¿Van a seguir participando en la alianza o van a hacer una revisión de esta participación? No, fíjate que vamos a seguir participando en la alianza y vamos a seguir revisando y vamos a tratar de sumar más voluntades. Y no se trata solamente de la alianza, te repito, porque la alianza, la alianza per se, no sola, no va a lograr absolutamente nada. Si no logramos entender, no logramos entender que absolutamente todos somos necesarios y que todos tenemos que unirnos para poder salir de la situación política, lamentablemente no vamos a recuperar el país. Aquí ningún sector, si la alianza permanece por su lado, Guaidó permanece por Ramón Alú, Julio Borges, por otro. Y otro grupo permanece en el otro. Vamos a hacer pequeños grupos que no tengan... ¿Cómo van a unirlos a todos? Miguel, ¿cómo van a unirlos a todos? Usted acaba de nombrar a un sector que representa a Guaidó, el sector de la alianza democrática, otros sectores, María Corina Machado, por ejemplo. ¿Qué piensa usted que se puede hacer para unirlos? Mira, la única manera es que la gente termine de entender que su situación sola no le va a permitir poder salir de la situación política. No lo van a lograr. Si ellos no lo entienden, yo lo entendí, tanto es así que lo entendí que siempre hemos estado abiertos a un diálogo. Y eso pasó recientemente en las últimas elecciones a gobernadores. Siempre tratamos de ver cómo nos sumábamos, sumábamos todas las voluntades y por no sumar voluntades terminamos perdiendo más de 12 gobernaciones. Hoy pasa lo mismo. Ah, ¿cómo tiene que pasar eso? Eso tiene que pasar bajo tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos para un diálogo? Venimos sosteniendo, primero, el respeto. El respeto. Tiene que existir respeto, porque aquí se la pasa de faltándose los respetos, uno como otro, que sea las grandes, que sea el tío, que ese respeto tiene que existir, tiene que haber respeto, tiene que haber reconocimiento. ¿Qué significa el reconocimiento? Es para yo reconozco tu liderazgo, yo reconozco tu autoridad partidista, yo reconozco tu autoridad legal, yo reconozco reconocimiento. Y el otro, que sería el elemento que siquiera es fundamental, que es la rectificación. ¿Por qué la rectificación? Porque aquí, y Vanessa, tú que lo sabes, y los que me están oyendo, y los que próximamente me leerán, aquí hay que rectificar. ¿Y por qué hay que rectificar? Porque aquí se cometieron errores. ¿Qué hay que rectificar? Cuando usted dice rectificar, Miguel, ¿a quiénes envía este mensaje y qué hay que cambiar? A todos. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, lo que cometieron, nosotros no cometimos errores cuando participamos en los procesos electorales del 2015 para adelante. Nosotros no cometimos errores cuando nosotros creemos que el voto es el arma necesaria y suficiente para poder salir de la situación política del país. Y aquí muchos no creyeron en el voto, llamaron a la extensión, llamaron al golpe de Estado, llamaron a montarse en el instituto y eso hay que rectificarlo porque esa no es la bien. Es la conclusión. Si tú no respetas, si tú no rectificas, ¿ok? Y si tú no reconoces, lamentablemente, lo vamos a poder. Entonces, esos tres elementos tienen que tenerlo presente todos estos grupos que te nombré. El señor Guaidó tiene que reconocer, tiene que rectificar y tiene que, de una u otra manera, respetar. Y lo mismo hacemos nosotros. Yo al señor Guaidó lo llamo, como tiene que tenerlo, tengo que llamarlo el señor Guaidó, ¿ok? Pero cuando tú revisas los calificativos que utilizas, por lo menos lo que se llamaba anteriormente el G4, son unos calificativos que lamentablemente se dice mucho del respeto hacia el ser humano, hasta la dignidad. ¿Se han planteado alguna reunión común? ¿Se han planteado alguna reunión, algún encuentro, todos estos factores, Miguel, próximamente? Mira, siempre, cada vez que damos declaraciones, cada vez que tenemos oportunidad, cada vez que tenemos por lo menos un momento de saludarnos en cualquier sitio, esa es la máxima. Hermanos, vamos a sentarnos, hermanos, vamos a conversar, hermanos, vamos a tomarnos un café, vamos a ver de qué manera. Miren, hay un solo punto, y yo se lo digo mucho con quien logro hablar y con quien logro enviar el mensaje, hay un punto en el horizonte. El único punto en el horizonte es salir necesariamente del presidente de la República y de todo ese grupo que actualmente administra el Estado venezolano. Ese es el único punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo podemos hacer peleando entre nosotros. No lo podemos hacer si dentro de nosotros no nos respetamos. No lo podemos hacer si dentro de nosotros no rectificamos y no nos reconocemos. Si no lo hacemos entre nosotros, difícilmente vamos a poder gobernar. Miguel, hay reconocimiento también dentro de COPEI. Hablamos de Enrique Mendoza, ya usted nos daba su punto de vista. Le preguntamos por Roberto Enrique y por el otro sector de COPEI que se asume también como COPEI. ¿Están incorporados con ustedes? ¿Los van a incorporar? No, mira, fíjate, y eso es algo que necesariamente esa narrativa hay que tratarla de cambiar, porque dentro de COPEI están los que están inscritos. Si tú vas al Club Portugués, los miembros del Club Portugués son los que están inscritos en el Club Portugués. Si tú estás en el Club Italiano, son los miembros que están inscritos en la plantilla del Club Italiano. Y aquí en la plantilla de la democracia cristiana venezolana, un proceso que se ha venido adelantando y que adelantó el periodo Sotillo Luna. Un líder fundamental de la democracia cristiana se abrió un proceso apegado a la normativa legal venezolana, apegado a la ley orgánica de procesos electorales y a la ley de partidos políticos, en donde se abrió un proceso de inscripción, se abrió un proceso para que la gente participara. El que no se inscribió lamentablemente no pertenece. Entonces es mal que bien se pueden llamar dirigentes de COPEI quienes no pertenecen. O sea, yo no me puedo decir que soy miembro del Club Portugués si yo no estoy inscrito en el Club Portugués. Es decir, Roberto Enríquez no se inscribió en COPEI. No se inscribió en COPEI, como si se inscribió para su conocimiento y tiene consiguientes y del pueblo venezolano, el doctor Luis Ignacio Clana, quien fue presidente de COPEI y contra quien, por alguna oportunidad, por las peleas entre Roberto Enríquez, Pedro Pablo Fernández y Ignacio Clana, terminaron judicializando el partido. ¿Quién judicializó a COPEI? ¿Van a estar? ¿En qué caso? ¿Los copianos fueron allá? ¿El Tribunal Supremo de Justicia vino y se llegó a la casa de COPEI y el municipio y le tocó la puerta? Ahí, mire, no, aquí vengo yo a meterme. No, eso no fue así. La gente tiene que entender que quién judicializó a COPEI. ¿Quién trajo a COPEI y a Cujicito? Fueron Pedro Pablo Fernández, hoy, que se encuentra en un partido de Unión Progreso y el señor Roberto Enríquez, que no pertenece a COPEI y que se encuentra en una plataforma unitaria acompañando al señor Cujicito. Esos son los dos sujetos que fueron al Tribunal Supremo de Justicia y trajeron al Tribunal Supremo de Justicia y lo inquisitaron dentro de COPEI. Y nosotros, que éramos dirigentes en esta oportunidad de las mayores, hemos decidido, como es que lo estamos haciendo, sacar al Tribunal Supremo de Justicia de COPEI y, para eso, hemos hecho todo este proceso en donde nos hemos legislado por las bases, donde se han celebrado elecciones internas, donde ya vamos a cerrar el caso de COPEI y el Tribunal Supremo de Justicia para que más nunca nadie acuda a resolver las diferencias internas que tenemos nosotros, los demócratas cristianos, en un tribunal. Tenemos un tribunal disciplinario, tenemos unas instancias administrativas, unas instancias políticas en donde debemos necesariamente resolver nuestra diferencia. Miguel, ¿van a ir a primarias? COPEI se ha planteado ir a primarias luego de este proceso interno. Mira, sí, yo te voy a decir, nosotros no podemos hablar de ningún proceso de escogencia, de candidatos presidenciales, bien sea por primaria, bien sea por consejo, hasta que no tengamos claro, por lo menos, los elementos que esté marcado. Si no hay respeto como tú vas a primaria, si no hay reconocimiento como tú vas a primaria, si no hay rectificación como tú vas a primaria, lo que sí tenemos claro... Lo que entiendo es que entonces no van. Es decir, si la pregunta se la hago el día de hoy, Miguel, la respuesta es no. ¿Aló? Sí, Miguel, entonces si la pregunta se la hacemos el día de hoy, la respuesta es no. Mira, no, es que no se trata de un sí o un no, porque es como muy pragmático. Lo que sí es necesario, y eso sí creemos, es que tenemos un plan, tenemos que mostrar un plan, y COPEI tiene un plan, una agenda a Venezuela completa, un proyecto, porque yo creo que lejos de impulsar un proceso de primaria, debiéramos sentarnos todos estos grupos que acertamos al gobierno y ponernos de acuerdo y decir, mire, hermano, aquí hay un plan, aquí hay un plan, aquí hay un plan, y buscar a profesionales calificados para que revisen... ¿Y quién los reúne? ¿Quién los reúne? Miguel, usted dice que primarias no, pero entonces, ¿quién los reúne y quién resuelve la candidatura? No, es que... La única manera de poderse reunir es la madurez que tenga cada quien en afrontar la solución política de este país. Aquí no se trata de que va a venir alguien y nos va a poner de acuerdo. No, mire, vente hasta acá, yo te llamo, vente y te vienes para Cubicín, te vienes para López, nos ponemos de reunir y ahí ponemos a diarro y no. Aquí se requiere que cada uno sea responsable, uno, con su... un país, y que termine de entender. Por eso es que este mensaje lo decimos en privado, lo decimos cada vez que nos dan, nos hacen una entrevista, para que aquellas personas de otras organizaciones políticas entiendan que esta es la manera. No es que yo no voy a llamar y quién nos va a reunir. No, es que tenemos que tener la responsabilidad todos de que hay que reunirse, hay que montar un plan. El candidato presidencial, si me decís, Valencia, es lo de menos. Es lo de menos. Yo creo que es los subalternos, los subsidiarios, lo fundamental es, uno, que nos respetemos, que nos reconozcamos y que rectifiquemos y que tengamos un solo plan. Después que tengamos eso, Valencia, te puedo asegurar que no va a ser necesario ni siquiera hacer un proceso de primaria. O si se hace un proceso de primaria para elegir, va a ser lo más transparente posible y que vamos a salir airoso con quien llevemos en el proceso de primaria. Pero si no tenemos eso primero, de nada te vale multarte en un proceso de primaria si no tienes un plan. Aquí le estás buscando al país de presidentes y de que todos candidatos presidenciales y todavía no tenemos un plan. No sabemos qué es lo que vamos a hacer. No tenemos una oferta electoral. Y esta es la verdad. Y aquí hay que ser responsables desde el punto de vista político para que terminemos de entender nosotros, los que estamos a la cabeza de los partidos políticos, que la solución pasa necesariamente por reconocernos, respetarnos y rectificar las conductas que hemos venido teniendo durante los últimos 22 años. Miguel, ya casi vamos a finalizar la conversación. Le preguntamos por el escenario de diálogo en México. COPEI no está participando, bueno, está participando Roberto Enríquez, que ya usted nos ha aclarado que no forma parte de las filas de COPEI. Pero ¿hay alguna forma, algún vaso comunicante entre la dirección de COPEI y ese equipo que está allí? En lo absoluto. Si quieren ir a México, si quieren ir a Cancún, a Aruba, a Curacao, a Punta Cana, vayan allá. Porque el problema no es, y Vanessa, te lo digo muy responsablemente, el problema no es dialogar con el gobierno. Aquí no vas a dialogar tú absolutamente nada con el gobierno, porque tú no tienes nada que dialogar con el gobierno. El gobierno va a seguir comportándose como se ha venido comportando durante los últimos 22 años de manera irresponsable. Aquí el diálogo es necesario, necesario y fundamental. Es un diálogo dentro de la oposición. Yo he tenido la oportunidad de conversar con autoridades o con representantes de las Naciones Unidas, de diferentes sitios del mundo, con embajadores, y les he dicho, miren, la comunidad internacional que se deje estar imputando el diálogo de un sector de la oposición que no reconoce ni siquiera la Constitución, un sector de la oposición que ni siquiera participó en los procesos electorales, que es una parte... Entonces es un diálogo interno. Y el gobierno. Aquí ustedes, les digo yo a la gente de la comunidad internacional, díganle a la ONU, a la comunidad europea, a los americanos, al grupo de Lima, al grupo de Colombia, de lo que sea, que se monte a hacer un diálogo interno dentro de la oposición, que busquen la manera como sientan que es una mesa redonda. A Ramos Alúa, a María Corina, a Julio Borges, a Leopoldo, a Bernabé, a Roberto Enrique, a Pedro Pablo, a Eduardo, a Sanatar, a Alvarado, a Malavés, a todos. Porque si no hay ese diálogo dentro de nosotros, Valencia y amigos que nos están oyendo, lamentablemente no vamos a poder avanzar. Y este gobierno va a volver a seguir adelante y va a avanzar y va a ganar las elecciones del año 2024. Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido. Gracias. Un abrazo, Vanessa. Saludos. Igualmente un abrazo. Despedimos a Miguel Salazar, presidente del partido COPEI. Nosotros vamos a una pausa y en minutos regresamos. Gracias.